Hola que tal amigos, Rockstar añadió en el día de ayer nuevas funciones, la primera, otorgan el doble de experiencia en cualquier venta de licor, además de sumarle un 50% en dólares las ventas de licor. En el vídeo de hoy veremos cómo maximizar lo máximo posible esta semana la licorería. Bien forajidos, antes de ir con las mejores ubicaciones para montar la licorería y trucos y consejos, es fundamental para empezar que compréis la extensión de la licorería desde Maggi. Desde el piso de arriba, si no, no podréis producir licor. Y la segunda mejora importante que debéis de realizar sí o sí, es comprar la mejora de cobre pulido. ¿Por qué? Al mejorar el alambique a la última edición, a la mejor edición, podremos comprar el licor fuerte. Este licor es el licor que más dinero nos pagará. Dicho esto, también podremos bajar el precio de la mezcla de licor, que cuesta 50 dólares. ¿Cómo podremos bajar ese precio? Mediante misiones de contrabando o misiones de la trama del licorista. También podremos encontrar misiones de contrabando, como vienen siendo barreras de licoristas, por el modo libre de Red Dead Online. Estas barreras reducirán el precio de la mezcla. Como veis en pantalla, ahora vale 40. Pero ojo, esto nos hará perder tiempo. No, sinceramente, no merecen la pena. Lo único que merece la pena es comprar el alambique de cobre pulido, que nos permitirá comprar el licor fuerte. Dicho esto, hay tres tipos de saborizantes, porque una vez que compremos de la mezcla, deberemos de saborizar el licor. Bien. Tenemos licores de una estrella, que otorgan 309 dólares. De dos estrellas, que otorgan 340 dólares. Y de tres estrellas, que otorgan 371 dólares. Ojo, muy importante, yo los de tres estrellas no los recomiendo. No, ¿por qué? En todos los saborizados de una, dos o tres estrellas, nos piden tres artículos. Bien, pues en el de tres estrellas, uno de los artículos siempre será un coleccionable. Así que no los recomiendo, porque perderemos tiempo. Tiempo que perderemos en ir a buscar ese coleccionable. Y dinero, ¿por qué? Porque ese coleccionable también otorgará dinero si lo vendemos como una colección completa de Madame Nazar. Así que, os aconsejo que solamente saboricéis licores de dos estrellas. Y ahora, muy importante. Donde montar tu campamento forajido. Es fundamental, y es la mejor zona de todas, que la montéis en la zona de Bayou. Montad ahí vuestra licorería, en la zona de Bayou forajido. ¿Por qué? Varias razones. La primera. El terreno es el terreno más plano de todos los terrenos del mapa. Sin ningún tipo de duda. Aparte de que las ventas de licor en el trayecto son los más cortos forajidos, como veis en pantalla. También, segundo punto, es que es la zona del mapa donde mayor cúmulo de coleccionables en un área tan pequeña forajidos. ¿Y por qué digo esto? Sobre todo, porque encontraremos mayormente flores silvestres y cartas del tarot forajidos. Estas dos colecciones, digamos, no han sufrido cambios. Me refiero, que podremos encontrar toda la colección completa. Y la mayor parte, aquí, en Bayou. También, cada coleccionable, otorgará doscientos de experiencia, lo que se sumará a la venta final de tu mercancía de licor. Por cierto, forajidos, la zona de Bayou es la mejor zona para montar nuestra licorería, porque también tendremos un viaje rápido muy cercano a la ubicación de la licorería. Y no solo eso, también respawnerarán eventos de licoristas por todos los alrededores. Aquí, os daré un consejo. A la hora de hender licor, siempre tendremos una barricada de licoristas que intentarán sabotearnos el licor. Pues muy sencillo, forajidos. Antes de cruzar esa mancha roja, cuando la veáis en el minimapa, retroceder. Retroceder con el carro hacia atrás, hasta que la mancha roja en el minimapa haya desaparecido, al igual que en el mapa completo. El 70 u el 80% de las veces que he realizado este método, los licoristas os dejarán pasar de alto y no os dirán nada. A la par, que salvaremos la producción de licor trasera del carro y así no nos pagarán menos dinero. Otro consejo que os doy, no paréis de lutear a licoristas. Licoristas que se encuentran en barricadas o en misiones de contrabando. Lutéenlo. ¿Por qué? Darán consumibles y accesorios para saborizar nuestro licor. También, forajidos, antes de salir de vuestra licorería a realizar una venta, os aconsejo que bajéis abajo y bebáis de la barra, porque el núcleo exterior de la vida se pondrá en dorado y no tendréis que consumir vuestros propios tónicos. Os saldrá gratis. Queridos hermanos, queridos forajidos, esto ha sido todo por hoy. Espero que todos los forajidos que no tengan la licorería se animen a comprarla, sobre todo esta semana, forajidos. Y los que ya la tengáis, que todos estos consejos y trucos os ayuden a producir más y a ganar más. Queridos hermanos, nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. ¡Hasta la próxima!